¿Qué dicen sus corazones? Sin a ti yo siempre fui ¿Cómo ofrecer que tiene nada para ofrecer? Un soñador, poeta gris de su voz ¿Qué dicen sus corazones? ¿Qué dicen sus corazones? ¿Qué dicen sus corazones? ¡Más fuerte! Hermosa mano pasita Que sin capas de mar ¿Qué dicen sus corazones? Hermosa mano pasita Que sin capas de mar Dudo que me cambies cada uno de su vez Porque una vida vacía Que ellas te llevan mía Cuenta los dos o más fríos ¿Qué dicen sus corazones? ¡Arriba los corazones! ¡Vamos! Y con los sonidos voy a bailar el peor ¿Cómo están los chicos más fríos en este lado?